señores bienvenidos a otra entrega de mi canal de youtube y esto llega a ustedes gracias a imac haz que tu cabello no pare de crecer está en línea anti caída que te ayuda a reestructurar el cabello tiene una línea completita y su nuevo serum yo voy a brindar no porque está invitada de lujo amiga mía que a veces me echa tierra me humilla me pisa pero yo sé que es muy en el fondo pero muy 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 en el fondo de su corazón muy en el fondo me tiene un poco de cariño mi amor mi tesoro tanto que yo te quiero mi vida porque tú nunca me ha contratado en tu programa ni en los proyectos que tú has hecho participé contigo mi amor en el asunto de música urbana pero qué ha pasado que tú nunca ha dicho coño qué fuerte la pitoniza mi amor puede tengo la única sola respuesta que no puedo por culpa de brea por culpa de brea estás en el mismo en el mismo edificio que yo a las 5 entonces pasa de 12 a 2 duras dos horas en la emisora otra vez de 5 a 7 repetir lo mismo es como poco mi vida pero si tú me dices por whatsapp pito venga trabaja conmigo yo le doy ese botón abre a de una manera le digo abre a bye bye pito jessica recuerda que yo soy un demonio pero vendría entonces la situación de que yo te diría que para enterar perdón jose mato que no no te escucha él no estaba en la mañana estaba en el mañanero y que le pasó lo botaron como un perro de ahí porque porque no servía para nada no porque es tu compañero y que tiene que ver que sea mi compañero si no sirve mi amor se le dice en los dueños del circo hay dos otros que no sirve mi amor y yo se lo digo en su cara quienes quienes nos sirven bueno mira comenzando con nova que entró a los dueños del circo porque yo lo llevé y le dije al y david mire ese muchacho es bueno en la máxima hace todo pero entró a los dueños del circo y se ha vuelto nada siguiendo mi amor con quien ari's lady ari's lady yo le entré hablé con al y david fíjate una cosa la mayoría de talentos que han entrado a los dueños del circo soy yo que lo llevaba le digo al y david habla con ella métela que ella es buena la mayoría ari's lady está hablando maravillas de ella ahora mismo sí pero te digo ari's lady es buena pero tiene miedo a arriesgarse y si tú decidí decidiste estar en este mundo de que de farándula imagen ese programa tiene que la raíz de la para no y si te fija jessica los dueños del circo mira el día que entró karen ya por el programa el día que entró muchas de las chicas que yo he llevado yo le digo mira aquí en los dueños del circo hay cinco seis games hablando de farándula trata tú de ser la diferencia trata tú de defender la mujer trata tú de llevarnos la contraria a nosotros porque tú eres mujer y así no te perjudica tanto y equilibrio more se mete el diablo desde que entran se vuelven peor que uno quieren competir con el pájaro no que quieren darse a notar entonces en el caso de ari's lady ella es buena habla muy bien pero tiene mucho temor y le gusta disculparse y yo no creo en la gente que antes decir mira jessica es buena pero no mi amor usted le dice todo y punto quien más no te gusta que me gusten los dueños del circo no te guste que no me gusta mira alidad bien entró la rubia del toque la rubia del toque siento que no te voy a defender ha evolucionado a mí me da lo mismo está en el programa no la siento que sea una figura que que te 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 aporte nada pero a ti ella te la está dando a mí sí pues entonces ya consiguió trabajo le vas a sacar no porque para mí es que miren el programa en la actualidad alida había está utilizando un método que es tener diferentes talentos porque muchas veces yo no puedo ir muchas veces el equipo va cambiando y eso de que a nivel internacional gusta mucho gustó navila navila es que yo no estoy de acuerdo con que mujeres que sean presentadoras vengan y se metan al mundo de la farándula como está pasando en la actualidad ok porque me entiende mira porque hay muchas mujeres de la televisión que son presentadoras que tuvieron su vida que tienen su vida que tienen su pasado y estar presentando en un programa de televisión no te implica ningún tipo de riesgo pero a la hora que tú vienes y pasas de presentadora de televisión a asunto de farándula ya tú estás expuesta a que si tú hablas de mí no pretendas que si tú me tiras piedra yo te voy a tirar flores yo voy a buscar de donde sea para entonces darte porque tú me estás tirando lo que está pasando y que es lo que está pasando lamentablemente me entiende entonces hay muchas chicas de la televisión una caro grito una sandra berrocal una aris lady que era presentadora de televisión normal quien más está en ese tipo de actividades yulay comenzó siendo farandulera denis peña comenzó como presentadora de televisión entonces se molestan y una vez las personas dicen que uno es misógeno misógeno que ataca a las mujeres mi amor no ataco las mujeres simplemente ustedes están en este mundo de farándula y si ustedes son las que dan la noticia hay que hablar de ustedes y si tú vas a atacar prepárate para que te ataquen claro mi cielo pero tú entiendes que no lo hacen bien es que vuelvo y te repito tienen mucho miedo tienen mucho temor te quieren hablar pero te voy a decir lo que yo siento ahora yo no veo una caro grito con mi amor caro grito se ha parado en dos patas quiere prueba coge prueba mamá sí mi vida pero tú sabes con qué con asuntos mi amor de tú a tú ok pero cuando tú bien y le hablas de un tema de que parís hilton hizo tal cosa de que omega hizo tal cosa no te saben debatir un tema ok ya me entiendes pero cuando he vida personal de otra presentadora sí y más cuando ella están involucradas ya que lo primero que vergüenza tiene que darle ya dos mi amor venir el sandra berrocart de extremo extremo de toda su vida en televisión caro brito que estaba haciendo televisión venir a una plataforma a hablar de su vida como hablaron ella y seguir siendo amigas vergüenza tiene que darle ya dos me entiendes pero si no les importa entonces mi amor pero entonces no les importa pero cuando uno dice algo le quieren poner el frente a uno quiero debatir algo contigo debatamos ok y quiero que seas honesta en este caso siempre lo he sido ok y lo digo porque me incluyo deja de estarme preparando niña pero déjame soy la locutora amor puro veneno ok cuando tú dices este tipo de comentarios y dije que la presentadora que no sé qué pero la que no genera controversia ahora mismo le dicen gris abatida que tú no las lataya que usted no sirve para nada y lo dicen sí y lo sabe mi vida pasa hay presentadoras que son muy completas y que lamentablemente no están dando diciéndose los trapitos feos y la gente las ve grises entonces que qué es lo que y no estoy diciendo que esté bien es que el mismo público te está exigiendo eso porque si no no te ponen en los host si no tú no la das si no tú no te atreves pero mi amor pero no estoy diciendo que esté bien pero te digo no es que el asunto no es el asunto quizás de de vamos a decir cómo te digo como del sistema eres tú tú eres la que te sientes que eres gris entonces tú dices ah tengo que hablar de fulana para que me tomen en cuenta lo hago que se vaya a la porra mi dignidad que se vaya a la porra mi familia me entiendes y quién gana y el dueño de la plataforma siempre solamente siempre porque tú me dices a mí en el caso de mi amiga y hermana que tengo mucho tiempo conociendo sandra berrocal es para estar de empleada de alguien no anda muy dura sandra berrocal tiene toda la popularidad en la trayectoria la fama para tener su propio proyecto tanto de youtube como de televisión porque se puede trabajar con un equipo de producción se puede trabajar mi amor con un equipo que te ayude tiene recursos me entiende y tú sabes que a la hora que una sandra berrocal coloque un programa se le va a llenar de comerciales mira el programa que ella sacó en youtube pero de ahí salió una controversia de que hacía tortilla con sandra berrocal con con amelia alcántara y el mario pero ya lo quiso llevar así pero pero y hace el segundo programa y viene el sujeto y dice que el mario de ella y ella hacen de todo ella cerró el youtube ella no volvió a firmar youtube pero si no le importa decirlo es su problema pero de que te coja un millón te lo cogen si mi vida pero a qué costo y vuelvo y repito un ejemplo el dueño de la plataforma que se beneficia de eso entonces yo prefiero si yo con mi popularidad un ejemplo como iniciaste tú en tu programa si tú mi amor con tu limpieza con tu popularidad como tú llegaste de nueva york para acá mi amor que tú hiciste recogiste pusiste tu programa lo que tú querías ya tú tienes tu programa entonces ahora vamos a darle de coco y de piña al público y tengo plataformas me entiende que si tú sales de ese programa queda jéssica pereira para rato proyectos y todo pero entonces tú mi amor sale de un programa de televisión como muchas de ellas salen de un programa de televisión se meten a hablar de farándula su carrera queda desacreditada su vida personal también y al final terminan haciendo que nada aprovecha en el momento mira vamos a hablar de Juan Esteban porque te vi en varias oportunidades echándole un poquito de sal arrancamos primero con el vídeo que él hizo de su bebé de su hijo donde tú dijiste que entendías que no debía de exponerlo que no sé qué no sé qué más y le entraste un poco porque mira es su hijo tiene derecho a su hijo no no es su hijo él tiene derecho a su hijo pero uno como farandulero y el público en general como te consume tu contenido como te sigue en instagram como tú ganas dinero con lo que uno le da la y entonces lamentablemente tú tienes que aguantar y tú sabiendo tú sabiendo que tu hijo en ese vídeo se veía muy afeminado bailando no lo subas no lo subas y si no le importa a por entonces mi amor si no te importa entonces no vayas a estar llorando a programas de televisión hay que la gente acaba mi hijo que yo he sido un buen padre en mi vida si no te importa simplemente súbelo y trasvíselo entonces pero después no venga algo él cuando tú le hiciste ese comentario quien no 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 es que si tú supiera que yo vi el vídeo y no hice comentario de que fuerte en relación a eso no 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 para nada para nada pero es lo que te digo si tú como padre sabe cómo es cómo está esta sociedad cómo están los medios de comunicación con yo no subo un vídeo así me entiendes y más que el muchacho es menor de edad no se puede defender yo no sé si a él le interesa la televisión si le interesa los medios de comunicación pero mi amor como sale esa muchachita y lo menea mejor que yo lo menea mejor que tú como que perra sigue bebiendo amor oye algo el trabajo de juan esteban en fogarate a diferencia del mañanero te lo pregunto porque tú también eres parte de rcc media si tú eres parte de esa estructura con la juca dale a mí siempre se me escapa el nombre un capitán y está busca no busca es que yo me voy a ver a como ir que prepara la juca mira mira lo que pasa todo el mundo felicitar a juan esteban porque está trabajando en fogarate llegó a un programa establecido y pegado que no fue que él llegó a pegarlo no eres que se está aprovechando de fogarate tampoco es malo pero por eso no es que él llegó de que a salvar fogarate número 2 creo que en el mañanero él tenía un rol protagónico porque era el que dirigía como el segmento y de ahí de ese segmento salían quizás noticias pero que él daba en la actualidad lo que está haciendo juan esteban es un hilo conductor él pone en el tema y él te dice jéssica que tú opinas de esto en ningún momento te está dando como ni el palo ni te está dando la primicia de la noticia ni te está generando nada él se ha convertido en el comodín de ese programa dirigir el programa y ya donde él le coloca la bola a todo el que está ahí para que la bate y él no lo hace acuérdate que como hilo conductor un ejemplo robert sánchez hace eso como hilo conductor pero y defendiendo pero y los conductor yo tengo mis venenos verdad claro yo lanzó la bola la picho para que la rubia le dé para que fogón le dé para que el otro le dé brea lanza la bola y tú le das amor sí pero recuerden que el programa tuyo no es de farán no no tu programa es una revista la 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 uca es una revista que tiene un segmento de farándula fogarate inició de que la rueda de prensa que era un programa de variedades mi amor y solamente hablan de farándula significa que si yo estoy ahí como hilo conductor yo te tengo que dar primero el palo me entiendes tú dices que él puede ser más protagonista claro simplemente se está acomodando a pasarte la bola a ti a pasarle la bola media y ya en el mañanero él era como más directo daba noticia a lo mejor tenía el hambre de querer romper más pero tú voy a acabarlo contigo acuérdate alguien tiene que pichar la bola pero mi amor ya te di oye me te di la justificación del hijo bailando te di la justificación de bailar que más quiere que tiene pelo no que diga que me gusta su trabajo enfocarte no no es malo he dicho que malo porque he hablado cosas buenas de él he dicho que lo hace bien pero que me gustaba más en el mañanero porque era más directo por eso es que tú te buscas mujeres que te odien en el medio es que hay pocos hombres en el medio es cierto entonces el juan esteban me dijo algo yo le respondí si él me responde seguimos con el coro si se queda ahí me entiende mujeres que te odien en el medio yo me oye eso oye oye que título todas todas pero sin justificación dámelas e iniciando dale mira voy a iniciar con el caso quizá más reciente verónica batista se odia a muerte tu eres papelera amor porque tú lo sabes ella te acabó no 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 me acabó pero pasó una situación donde ella entra a los dueños del circo y estábamos éramos amiguitos y todo eso y ganado en tiktok junto y todo óyeme una cosa espectacular muy dura como si el que era dura como si el que era una de las mejores que ha pasado viajábamos juntos todo eso feliz un día ella viene y van donde lugar sea cuando entran las nuevas extremas y ella en el programa dice que las extremas de antes se vendían en el programa de luz ok eso fue un domingo el lunes la noche es la rueda de prensa de caroline y nayones para su nadie por la noche ella todas las extremas van a la rueda de prensa el martes en el programa yo digo coño hay que tener por lo menos dos dedos de frente de vergüenza si tú a donde lugar sea y dice que las extremas de antes se vendían a que tú va a la rueda de prensa a comerle los bollitos y los pastelitos a estas dos mujeres tú tienes que tener respeto contigo que te dijo no mi amor yo hice el comentario en los dueños del circo después de ahí ella se puso enemiga mía que yo y ya cuando ella pasa a de extremo extremo yo le dije mira qué pasa ahora tú no eres compañera de trabajo de nosotros ahora tú eres una presentadora si tú haces algo uno te puede cuidar un poco pero ya tú eres presentadora ya tú dejaste de ser la cirquera para ser una presentadora más entiende entonces a ella le molestó eso cada vez que pasa una situación si tengo que decírselo se lo digo los otros días con la con con el asunto ella defendió a jenny blanco creo con una discusión que tuvo con amelia y yo lo reconocí le digo felicitar a verónica batista llamada lluvia porque hablaron muy bien se expresaron muy bien del tema tú me entiendes todo eso pasó con verónica con caro brito no sabía que caro brito no sé por qué qué pasa con caro brito pasó una situación que yo hago con sandy fashion el concurso no vamos para nueva york sandy fashion me impone a caro brito a mí caro brito me da lo mismo y yo le digo si ella se paga su pasaje te paga todo que venga ella se pagó su pasaje se pagó todo y fue el concurso iniciaba a las 8 de la noche yo la veo a las 4 de la tarde le digo mira niña dile esa muchacha que se vaya a cambiar porque el concurso empieza y en nueva york tú sabes que todo es complicado el tránsito y todo ella llegó al concurso a las 10 de la noche ya cuando el concurso estaba comenzado y entonces desde ahí comienzan los problemas qué pasa cuando le yo estaba con las mujeres con las modelos incluso los otros días se armó ese que yo era un estafador de concurso y todo eso por eso me fui de frente con ella porque tú me puedes acabar si es algo verdad yo me quedo quieta y callar pero si es algo mi amor mentira mira cojo el abanico está lo dentro y lo abro y más de dinero claro porque tú estás trabajando en esto mi amor y tu reputación pues entonces qué pasa cuando llega la parte de decidir los tres lugares me pasan una hoja a mí que dice fulana fulano y fulano son los tres lugares le pasan la hoja a ella también cuando dicen el tercer lugar ella lo cambia por el segundo no hay problema porque el primer el segundo y el tercero son dos lugares que no son relevantes y no era protagónico pero al ella decir un nombre yo veo aquí en el papel mío digo coño pero que no es eso no y le hago como que no como que tú estás diciendo algo mal pasa eso dicen la del primer lugar que fue la que ganó en realidad pero entonces cuando termina el concurso ella y enrique me dicen que a ellos le pareció como que la del tercero había hecho mejor papel que la del segundo y ellos y ellos deciden cambiarlo ya pero a mí me molestó porque yo tengo una hoja y tengo una producción entonces ya después de ahí se armó la confusión que yo quería estafar el concurso pero a zarosa quién va a estafar con el segundo y el tercer lugar porque si voy a estafar con el primero premio grande premio grande entonces después de ahí mi amor hemos tenido varios dimes y direte y por eso me odio quién más quién más me odia en el medio tú quién más tú que sabes tú quién más dame nombre quién más quitando irina que sé que se oye no irina me odia tú sabes porque me odio ella el día de la premio de la barbie yo llego montada de barbie yo llego a la premier y estoy entrando voy con mi con la persona que me graba con mi maquillista porque sudo mucho y bueno que ahora estoy sudando y el abadín como lo dejaron apagado entonces qué pasa cuando voy entrando irina una mujer tan grande está de aquel lado del set y me ve yo vengo grabando con mi gente porque estoy grabando para cuando ella viene y se me para el frente me dice ahí llegó el apito la la barbie hombre yo acabando de llegar bellísima espectacular que me veía mejor que ella mil veces y ella viene así me dice a llego la barbie hombre yo me quedo así como le digo mira vergüenza te tiene que dar a ti que yo siendo un hombre me veo mejor que tú como mujer oíste qué pasa que la persona que me está grabando mira cómo anda le grabando estamos hablando a les piensa que la persona que me está grabando piensa que como que estamos hablando como él graba todo tú me entiendes grabaste tú desgraciado no no él graba todo entonces cuando se arma cuidado lo que se habló aquí al llegar tú no grabaste lo que yo te dije mira porque tú trabajas con jessica y quién te va a pagar ahora ella yo espero que ella te pague entonces mira entonces mi amor qué pasa cuando después que pasa todo eso comienzan en las redes en los programas hablar disparate yo vengo y veo el vídeo y digo míralo aquí donde dice ella barbie entonces lo subí le dije de todo mi amor y por eso somos enemigas ella dice yo no entiendo por qué pero tú le puedes preguntar al que trabaja contigo el grande brian que él andaba con él él lo dijo él lo dijo entonces mi amor me odia sin justificación quien quien más me odia quien más ay mi amor vamos a pasarte programar hablando de gente quien ana carolina me odia ah no ana carolina es como nada que se yo es que yo nunca le hizo nada nerfa no nerfa me odiaba ahora es tu mejor amiga sí ahora no no somos súper amigas trabajamos juntas y hoy el día de hoy dije que la única persona que puede humillar a nerfa soy yo la única porque la rubia del toque de queda le dijo algo cuidadito espérate cuidadito la rubia del toque de queda le dijo algo y la y como que la ofendió yo dije no mi amor la única que puedo ofender a nerfa soy yo porque trabajo con ella yo le puedo decir gris le puedo decir que nos gusta le puedo decir esto lo otro mi amor pero yo nadie más pero ella se metió con la rubia también es lo que tú dices eres presentadora quieres hacer farándulas si eres martillo pero también una cosa jessica vuelvo y te repito si lo que tú me estás si lo que yo te estoy diciendo yo como farandulero es real es verdad entonces yo me quedo callada me acabaste sucia hoy con que ah no si mi amor tú lo oíste ah mi amor atención al público mira acuerda que puedo editar mi vida pues entonces vas a editar el programa entero a partir de ahora voy a comenzar a hablar entonces si tú eres dueña de tu programa y tú acabas de 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 contratar de contratar a diferentes figuras entra la rubia del toque de queda vamos a ponerle parámetros vamos a ponerle ok tú no puedes controlar la lengua pero cuando tú ves que que están hablando y hacen la primera acción trata tú de bajarle un poco a ellos porque quizás ellos quieren darse a notar quieren dar a entenderte a ti que ellos sí pueden y quieren y se desbocan entonces fácilmente te pueden meter en un problema a ti como dueña de plataformas dueña de programas no y con la misma persona porque recuerda ustedes que la Juca y Jessica y Punto están en la misma emisora somos programas hermanos ajá entonces mi amor hay que controlar pero eso se pone que tú estás ahí para defendernos porque somos colegas si mi amor pero vuelvo y te repito la única persona que puede maltratar y humillar a Nerfa soy yo no puede venir nadie más de fuera ok te gusta el trabajo de Nerfa actualmente después de tantas veces que tú le has dicho Gris mira es que aquí hay un problema sin Nerfa que dentro de lo que cabe de las chicas de extremo extremo es una de las que más me gusta porque tiene el perfil de presentadora habla muy bien que no sea muy que di como no controversial sino que no sea muy bullosa muy notoria es otra cosa ok pero de ese equipo de extremo extremo el trabajo de ella es que más me gusta entró Karo Brito hoy te parece bien Karo Brito hay que darle tiempo porque está entrando ya si te fijas en el primer programa ella faltó al primer programa en el segundo programa ya la estaban esperando con guantes significa que para Karo Brito va a ser muy difícil ¿me entiendes? lidiar con todas esas mujeres y salir de Guatemala para meterse a Guatepeor es otra es una cosa porque ellos salieron de Gaby que era el diablo Karo Brito es el demonio ahora que ellos van a ver el diablo brincar con Karo Brito ahí ¿cuál es la diferencia de una y de la otra? que por lo menos Gaby es más papelera que Gaby por lo menos se maneja Karo Brito se va de frente ¿me entiendes? entonces mi amor hay que ver ahora ¿trabajarías con Karo Brito en un programa? yo soy profesional si tengo que trabajar con ella lo hago yo no tengo problema ok quiero que me aclares lo que pasó con Wilson porque yo he sido ¿te enteraste? ¿qué? ¿qué me cogí? no te lo comiste no quisiera yo me da un morbo ¿qué? me da un morbo porque él tiene como las piernas como gordas y es como como habla como tan directo así que Wilson cualquier día de esto si te resbalan no, no que me dejes de pagar un mes hacemos un intercambio me pago un mes y feliz y si da dos meses amor gratis te casas conmigo de todo mudado oye algo yo no sé si Wilson lo ha visto pero en la mayoría de los programas donde tengo la oportunidad de expresarme de él yo soy muy pro Wilson por lo mismo de que sé lo jociador que es sé lo que es difícil que es crear contenido sé la inversión que se tiene que hacer sé que hay que aguantar egos entre muchas otras cosas y por ahí sucesivamente le salieron malagradecidas las muchachas Wilson trata mal a las mujeres explícame qué es lo que pasa con Wilson mira en relación a Wilson ya yo tengo trabajando con Wilson varios meses ya yo tengo varios meses me encanta tu participación en directo de show gracias mi cielo mira no hay una persona que tenga un temperamento más complicado que el mío ok porque en la mayoría de programas que estoy he tenido muchos problemas quizás con los integrantes con producción con camarógrafos porque eres fuerte no no y no es que soy fuerte es que yo sé de luces yo sé de tiro de cámara yo sé de sonido entonces cuando tú estás sentada aquí tú estás pendiente a todo ¿me entiendes? y a veces el camarógrafo dice ¿cómo se dio cuenta? porque yo estoy hablando y yo sé cuánta gente hay allá atrás porque uno tiene la experiencia entonces Wilson viene siendo como yo entonces cuando tú estás trabajando con una gente que es como tú ahí tú te das cuenta si es verdad o no entonces conmigo nunca he tenido problema con Wilson de pago nunca he tenido problema con Wilson de un comentario que yo haga nunca he tenido problema porque llego tarde ¿me entiendes? entonces ahí yo me doy cuenta que Wilson no está mal ¿eran las mujeres? en el sentido por ahí han pasado un reguero de chicas que tienen una mentalidad ¿me entiendes? hay muchos egos hay muchas que no sirven para nada hay otras que que no dan nada entonces Wilson mi amor la desvincula todo el mundo ¿quiénes pasaron por ahí que para ti no la dan? ¿quiénes pasaron? DJ Mariposa no hacía nada en el programa la muda la que tú metiste un día Genesis y Corijuela ¿está trabajando contigo? no pero espérate 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 la pobre Genesis ¿tú sabes por qué ella lo hace? cayó de maldad en la boca de cinco asesinas amor ¿y tú sabes lo que ella hace? ella viene y contrata a la gente no mi amor diciéndotelo a ti para que la gente sepa ella viene y contrata a la gente porque está en el momento le roba los vius y después lo bota mírame lo que debo de hacer ¡ah! ¡Inte! pues yo lo que no soy yo lo que no soy entonces mi vida mira por eso te voy a contratar te voy a robar y cuando no la des ¡bye! no mi vida que yo siempre te la voy a dar porque yo tengo en esto quince años y óyeme lo he dicho tengo quince años que para mí es más complicado que para mujeres y para hombres tengo que vestirme de mujer ponerme peluca maquillaje fingir la voz y que tú que estás mirándome crea lo que yo te estoy diciendo para mí es más complicado que para todo el mundo ¡dós horas de maquillaje! y para quitármelo 20 segundos y yo quitando todo esto trabajar contigo en sangre nueva para mí fue muy gratificante y yo siempre admiro tu trabajo y entiendo de que aunque tú seas histriónico que seas persona estridente que llames la atención eres demasiado profesional pero te llamo la atención porque es el personaje pero eso es lo que estoy diciendo pero quítate no te fuera el personaje como quiera tú eres durísimo ¡ah no! pero soy durísimo o sea con peluca o sin peluca a la gente que la tiene hay que dársela sí pero entonces ya yo cuando no tengo peluca ¿a quién saca de Jessica en punto? ¿a quién tú saca de Jessica en punto? mira primero felicitarte gracias porque tanto tú como Luigni como muchas figuras del medio le están dando la oportunidad a jóvenes que anteriormente no se le daban porque como te digo la Berni y yo somos dos personajes que tenemos ya 15 14 años en esto ya uno es como una costumbre y uno es una costumbre pero como quiera con tanto tiempo en el arte en lo que es farándula cuando tú mencionas 10 faranduleros tienen que meternos a nosotras dos total ustedes son una institución de la farándula pero no importa que tú seas una institución si tú no haces tu trabajo puede ser que tú seas una institución y te pongas olvidada ajá entonces en la actualidad felicitarte a ti a Luigni a muchos dueños de plataformas que le están dando la oportunidad a la inclusión a jóvenes mi amor que en las redes sociales son virales que en las redes sociales hacen su trabajo ahí es que yo te digo que tú como dueña de plataforma tienes que saber que tú estás recibiendo a un niño que tienes que enseñarlo a caminar en este mundo de la televisión porque yo puedo decir algo tuyo y tú me respondes porque yo soy la pitonista y sé lo que hay y no, no, no yo te digo algo tú me respondes porque yo soy la pitonista por el tiempo pero cualquiera de esos muchachos que están ahí como la Piri como la Chácata como Jay le dicen algo a un artista y pocos de ellos le responden porque dicen no tenemos la misma trayectoria entonces ellos deben de saber que esto es pasajero entonces si llegan donde ti traten de aprender traten de conocer el mundo de la radio que es diferente a YouTube es que yo soy perra amores yo soy perra hablando ¿a quién meto entonces? ¿a quién saco? ¿de dónde? ¿de Jessica en punto? vamos a quitar la umbrella yo lo que diría es que trates de no tenerlo a todos juntos ok tú me entiendes tú puedes tener a la Chácata puedes tener a Jay pero tratar de dividir los días porque pero van por días Jay pero yo veo todos los días a Chanti ahí y veo todos los días a la Chácata no 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 Chanti va a lunes miércoles y viernes trabaja en la lotería esa mujer me sale en las redes sociales y yo te voy a dejarte vela porque está viral amor chale la rubia el toque de queda va de lunes a jueves Fogón se iba todos los días Brian mira me salió control master ahora prendió sí no ya y entonces tú botas el control master que tienes y deja a Brian porque tú te lo quieres con mea Brian ah es que Brian no yo pensaba que Brian era el pájaro Jay Jay Brian no Brian dile a Brian que si tú lo agotas que venga para acá para mí ¿a qué? a hablar de producción a trabajar a trabajar este cuerpo ok consejos consejos para Chanti consejos para Chanti ella se llena mucho la boca de decir que es profesional que es graduada no es mi amor pero te dejaré expresar dale 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 no voy a aportarte he dicho que es mentira no pero entonces una cosa es lo que ella dice y una cosa es lo que hace tú me entiendes entonces es muy bueno que tú des los números es muy bueno que tú seas controversial pero entonces que lo que tú predicas sea lo que tú hagas ¿me entiendes? no vengas tú a decirme a mí que ella se va del programa de Wilson Sweat porque yo la pitoniza soy muy bullosa hablo mucha mierda soy muy descarada y cae al programa Jessica en punto con fogón al lado entonces dime y al final terminan ellas dos haciendo lo que ella me estaba criticando a mí ¿me entiendes? entonces Chanti mi vida trata de cogerlo suave recuerda que tú no eres y ahora recuerda que tú eres una mujer ya adulta que tiene hijos que tenía familia entonces trata de cogerlo suave trata de vamos a decir de impregnarle al programa de Jessica algo diferente a lo que ella tiene porque tú tienes mucha gente bullosa tiene mucha gente virale tiene mucha gente que habla de farándula y chisme entonces trata tú con tanta sapiencia que tú tienes dale algo diferente al contenido tuyo ok ¿me entiendes? Kenny Valdés que era tu compañera de trabajo Kenny Valdés era mi jefa y tu jefa en el programa la fórmula le agradezco mucho porque con la fórmula aprendí algo diferente una farándula diferente una farándula de periodista ok ¿me entiendes? que esa farándula que no solamente se habla de bochinche de chisme sino se habla de una premiere de una película de una de un lanzamiento de un libro y todo eso ¿qué ha pasado con mi amiga Kenny Valdés? que creo que Kenny le cogió el gusto a la popularidad ¿me entiendes? entonces ahora Kenny antes era una relacionadora pública creo que con todos los conflictos que ella tiene ahora mismo ¿oíste? el cronista el relacionador a la pública creo que con todas las situaciones que en la actualidad ella tiene dudo que tenga mucho trabajo porque yo siendo una figura pública si como ella se está comportando yo la contrato al final me puede hacer lo mismo a mí ¿me entiendes? entonces también siento que ella le ha perdido como el cariño el gusto a la fórmula la ha dejado descuidar tanto ella como Richard y ahora se han centrado en la popularidad del show de Luini Corporan dan las exclusivas en el show de Luini Corporan Arman Suguya en el show de Luini Corporan y han soltado un poco a la fórmula entonces Kenny Vardé en mi vida trata de volver de nuevo a esa figura que hablaba de noticias de espectáculo que no es lo mismo que parándula si son diferentes así que Kenny mi amor tú sabes que te quiero Ivón Peralta Ivón Peralta pájaro Ivón Peralta ¿sabes quién es? ¿dónde trabaja Ivón Peralta? en el show de Luini y en el mañanero tuvo un tiempo no ella tuvo un tiempo en el show en el mañanero ahora está en el show de Luini no ha hecho nada en el show de Luini ella dijo que se retiraba del mañanero porque se iba a dedicar a su canal de YouTube trata de dedicarte a tu canal de YouTube creo que como farandulera per se no la da como de meterse en problemas de chisme ¿no te gusta? no, no no que me guste sino que tiene una forma diferente ¿tú me entiendes? no es arriesgada trata de entonces como ella está ahora mismo con un equipo que está dando mucho Kenny Richard entonces tiene que tratar o se adapta o que siga con su canal de YouTube a mí me gusta pero te lo que dije contrátala Hochi y Honey ¿están haciendo farándula ahora? en la presentación yo estoy sudando yo estoy mala bueno vamos a hacer una pausa comercial en lo que yo me retoco el maquillaje porque esta mi amor le dije ponme un abanico está ahí es que lo recoge el audio del micrófono pero que diablo espérate no mira como está sudando que diablo hago yo con el abanico apagado ¿qué hago hago yo con el abanico apagado? te lo recoge en mi cara pero que hago yo con el abanico apagado coño diablo mira yo te voy el panticito blanco por abajo si more yo le estoy viendo la chapa creme sécame este sudor porque yo estoy mala tiene biopolímero no niño que biopolímero ok sigo déjame secarme dale dale ¿quieres parar? no si tú quieres sigue me hablando ok creme mi amiga mira la creme toma coge esto y sécame con esto mismo ah no busca un chiste de servilleta seguimos ok esto es la telerealidad como el show de mi vida ay no pero quien es Chanti entonces o que tú vienes siendo como Iván ¿y tú? yo vengo siendo como la tú eres Chanti no jamás jamás me hablaste de Jochi y Jony en la presentación de los premios soberanos mira en la presentación de premios soberanos Jochi y Jony felicitarlo porque hicieron su trabajo ¿cuál es el trabajo de ellos? ser presentador de los premios que no hicieron nada extraordinario la semilla que no hicieron nada como para tú volverte loco es otra cosa porque lo profesional de 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 Jony y Jochi nadie lo pone en duda toda una trayectoria la producción del premio apostó a dos personas que no iban a a fallar pero que tú me digas que lo han hecho mejor que muchas figuras que han hecho los premios no para mí sí para ti pero para mí no ok entonces usted estaba mi amor que andaba con su vestido pendiente que la narga se le veía tú estabas detrás de mí así que no amore pero en la alfombra no en la alfombra amore a ti te vieron tú te quitaste los panties yo creo porque eso era lo único que se veía bueno y cuál problema hay que llamar la atención entonces mi amor en el caso de Jony felicidades que utilizaste mi amor 80 vestidos amore cada vez cada vez que yo cada vez que yo pestañaba ella estaba acá se cambiaba ven mi amor entonces ven temporada nueva de Hochi un disparate la nueva temporada de Hochi y la nueva temporada de Robertico otro disparate porque cómo es posible señores hay programas que queman su etapa sí divertido con Hochi quemó una etapa es de temporada ahora sí mi amor pero entonces en esa temporada trata de que por lo menos los dos primeros programas te den quizás lo mismo que daban antes pero trata de que los otros programas sea algo diferente porque ya cuando tú lo ves tú estás viendo un TVT cuando tú ves a Robertico con el boli con el nagüero con vaina estás viendo un TVT no te gusta no te estás trayendo nada nuevo ¿me entiendes? ¿y Hochi? Hochi es lo mismo tiene talentos nuevos pero son talentos que hay que felicitarlos porque lograron entrar a una plataforma como esa pero que no están haciendo tampoco un trabajo que tú digas wow porque van los sábados los domingos los domingos van los domingos dos horas pero después de esas dos horas tú te olvidas de ellos ya tú no lo ves más ya tú lo sabes de hecho solamente en esas dos horas entonces tú como nuevo talento tienes que hacer tu trabajo también pasó el programa del domingo vete mi amor en la semana a entrevista a tu nota de prensa date a anotar aprovecha esa plataforma de divertido con Hochi y listo cuando hablamos de todo esto del sonido y todas las cosas que pasan ¿qué te parece la controversia que ahora mismo está que salió el rumor de que era un videoclip de Prince Royce de Gia Donis y y otro muchacho otro artista Dariel Dariel creo que sí eran tres artistas y Karolin creo que estaba como modelo pero la gente confundió eso y empezó a atacarla ok la realidad mira en la actualidad ya uno no sabe si lo que está pasando es experimento social o es la realidad o es un video musical en el caso de yo siempre lo he dicho que si voy a hacer una controversia si voy a hacer una promoción será algo que a mí no me perjudique en el caso de Karolin Aquino si tú sabes que pasó hace un tiempo atrás la situación con ella y su pareja pasada con el papá de su hijo viene siendo lo mismo ahora DJ Adoni es una persona que tiene una pareja tiene un hijo y entonces si es un video se ve muy mal de parte tuya porque todo el mundo todas las mujeres todo el público se va a ir atrás y va a recordar cuando pasó la situación donde la pareja tuya tenía su mujer eran dueños de un negocio de extensiones de pelo en la ciudad de Nueva York tú hacías intercambio con ellos ellos te pagaban publicidad entonces después de un momento a otro él se separa de su mujer y se mete contigo es la misma situación que pasa en este maldito video de DJ Adoni porque coño aunque sea un video lo van a ver mal pero mi vida es que de una vez la gente se va al pasado ¿y a quién le perjudica más? a Caroline a Caroline mi amor porque oye Caroline es una mujer que tiene una carrera bellísima que le costó mucho le costó mucho de que la gente la reconociera ya sea por su pasado ya sea por su forma ya sea por lo que sea le costó mucho entonces hay muchas personas que están esperando que ella pise imparso para darle con todo y la gente dirá pero Pitonisa tú lo acabaste More es la farándula y es tu trabajo y es mi trabajo y no estoy hablando nada que no esté en las redes ni en los documentos ok así que el consejo para Caroline y tanto también para DJ Adoni si esto es un video o no ok si no es un video y es la vida real DJ Adoni debería de salir a hablar porque le puede suceder suceder lo mismo que le pasó a Mozart ok porque todo el público cuando Mozart se fue con Dalisa no sabían que como que ya había terminado la relación con Alexandra que ya estaba mal desde antes todo el mundo se fue arriba de Mozart y hasta el momento mi amor no ha podido salir de ahí entonces DJ Adoni hable mi vida si es un video o no y en el caso de Caroline que dudo porque yo no lo veo como el prototipo de un hombre que a Caroline le puede gustar aunque este sabe todo aquella no dudes tú que el video que salió ahí en el yate fue la gente que lo grabara fácilmente lo filtra mi amor si le dan su dinero lo quitan si hay dos pesos ah si yo no quiero marketing top de los 5 faranduleros más duros del país quitándote a ti quitando a la Berni porque son de la vieja escuela son jerarquías pero tampoco la iba a meter ahí a la Berni oye como ella viene y mete a la Berni como que yo en ese top la iba a meter está en el top sí mi amor ella no está en ningún top está en el top mira qué pasa con la Berni siempre han querido ponerlo de frente pero no mi amor qué pasa con la Berni que se ha acomodado se ha acomodado a un trabajo se ha acomodado a un suerdo ya habla Berni no era lo que era antes en sus redes sociales ni en el programa entonces ah te está jodando así como yo tengo el abanico aquí mi amor mira que tengo un calor ojalá y te ajogue maldita pero y no me pare esto que si veo que lo edita mi amor tuvo el mariquín miren las lágrimas cinco cinco de los buenos dale número uno en la actualidad Yulay Yulay Piña como farandulera mi amor da piña mi hija que la parí mi amor mira con dolores pero me ha salido buena hasta el momento número dos farandulera o farandulero Tamara no 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 Tamara yo no la veo de que es dura porque vuelvo y te repito mi amor es que hay un problema pero te respeto tu opinión no 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 Jessica hay un problema es que tú eres dura cuando en temas diversos tú me puedes hablar y darme tu opinión pero no solamente cuando se trata de cuernos de esto de lo otro así yo no te veo como farandulera tú me entiendes Juan Esteban es duro te faltan tres me entiendes Juan Esteban es duro me gusta el trabajo de Juan Esteban aunque ahora mi amor en Fogarate no está haciendo nada pero me gusta Richard Hernández Richard Hernández es un hombre preparado es un hombre que a pesar de que salen videos de que mostrando cuerpo cuando él habla tú tienes que escucharlo muy preparado me faltan dos farandulero farandulero quien es bueno haciendo farándula Alidaví Alidaví es bueno mi amor y no porque yo trabaje con él pero Alidaví yo tenemos una mancuerna tenemos una química que él me dice algo yo le respondo José Ángel José Ángel es bueno pero no lo meto en este top 5 me falta uno Yelida Yelida ¿Yelida qué? Farandulera ¿La quiere meter a trabajar también contigo? Es buena ¿Y cómo tú vas a hacer? Nia pero tú entonces creo que tú vas a hacer el arca de Noé en ese programa pero será el arca de Noé que ella va a hacer ahí va a tener pájaros, serpientes va a tener burros va a tener caballos va a tener de todo tigres tigres Dios mío el arca de Noé me falta uno espérate Enrique no porque Enrique alguna vez se le va como la guagua y trabaja contigo Es que a mí pero ya, ya, ya te lo respeto Es que a mí señores es que oígame una cosa a mí no me importa si tú trabajas conmigo al lado si tú haces algo negativo si haces algo mal te voy a dar piña si haces algo bien te lo voy a reconocer Te falta Enrique Crespo en los dueños del circo y dime la verdad No ¿Qué? Mi amor oye en los dueños del circo te puedo decir que lo podríamos hacer Ali David Yulay Lirio y yo solamente No me nombraste Lirio 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 Sí, pero no no como Lirio me gusta porque Lirio es muy Versátil Versátil y es muy teórico Sí Él te hace un tema te habla las cosas como van ¿Me entiendes? Pero tampoco se arriesga mucho Es que no es fácil arriesgarse también mi amor Hay que tener cojones Pero entonces mi vida trata de no entrarte ni meterte en este mundo de farándula ¿Me entiendes? Me falta uno ayúdeme dígame el nombre ¿Quién? 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 Es que Sandra no es farandulera ella es presentadora de televisión que hace farándula Caro Brito es presentadora de televisión que hace farándula Denis Peña es presentadora de televisión Candy Flow es un cero a la izquierda en ese programa Fogón Fogón se inventa mucho también Ahora anda que le mandaron una corona de flores Esa fui yo ¿Que te la mandaste? Es una broma Ah Cogiendo mi view como dueña de plataforma Pero por eso te digo amor Mañana te mando la tuya la UCA Sí Mándasela a ver amor Estaba preparando como un animalito muerto en una casa No, no, no es que a mí si tú me vas a una cámara oculta y tú quieres que yo caiga mándame un tigre casi en cuero que me enamore y me diga ven vámonos para allí en cualquier esquina me meto no me importa Ahí sí yo voy a caer Ahí está la broma de verdad Ahí mi amor me puedes tú subir en OnlyFans Y que cobro porque si no tú te paga No, porque si no me cobra No, el tigre si no me cobra Sopecha Siento que es mentira Si el tigre me dice Ey, Pito, que lo que coño, regálame algo Uy, que rico Una proteína o algo Me falta uno ¿Quién? Mira, me gusta mucho como farandulera Gary Acosta Es que Gary es muy tranquilo y Gary es comentarista Me gusta mucho Wendley 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 La que está en la fórmula La morenita del afro Porque ella, mi amor Ella tiene un punto de venenosa Pero te sabe decir el chisme Te sabe comentar Te sabe Te sabe argumentar Y tú sabes que ella tiene algo que es bien Sí, no Y su timbre de voz es bonito Es agradable Ahí está mi top 5 Farandulero del medio que no sirven Es que hace un top 15 Mete ahí a la Gary Mete ahí a José Ángel Mete ahí a Ivón Perarta Mete ahí, mi amor A José Maladiva No, José Maladiva es comediante Él no es farandulero Mete ahí a quien más Y el ID es una Dice que se va del edificio rojo No sé Dice que se va para allá y que va Fogón para allá En cuanto programa que va a trabajar Fogón No sé A la misma hora Fogón a Clara Cristal No, es que yo no la veo como farandulera Tú sabes La veo más como presentadora que hacen farándula Que tienen miedo de arriesgarse La rubia del toque de queda Un cero a la izquierda Juega, grita Juega Sandra Palmer Sandra Palmer ¿Qué pasa con Sandra Palmer, señores? Que muchas personas han dicho Te cae mal Sandra Palmer Está en los dueños del circo Nunca he hablado de ella ¿Pero qué pasó una vez con Sandra Palmer? ¿Tú recuerdas la última vez que yo fui a tu programa? Sí, totalmente Que tú me dijiste Y Sandra Yo entendí que era Sandra Berroscal Y yo digo Sandra Solo eso dije Sí, sí, sí A Sandra Palmer y a Enrique le mandaron o le dijeron que yo en el programa la había acabado Entonces ellos estaban haciendo los dueños del circo Ahí aprovecharon y dijeron principalmente Sandra Y primera vez que estoy hablando de ella en el programa Ella en ese programa dijo que yo era una persona egoísta que no quería ver a jóvenes progresar Me dijo de todo Que cuando yo vi el corte yo hasta dudé de mí Y fui a ver el corte tuyo Digo ¿Qué fue lo que yo dije? Dios mío Que esta mujer me acabó Me dijo de todo Cuando veo que solamente yo dije Sandra Entonces Ahí me llené de odio Con ella No Ni coincidimos en el programa Porque a mí no me interesa No hablo de ella Estoy aprovechando hablando de ella ahora Ha ido a varios programas Fue a Fogarate Acabó conmigo Fue a Mas Roberto Acabó a Valeporté Acabó conmigo En varios programas Quizás tratando de buscar una respuesta mía Pero creo que hay muchas personas que si tú lo ignoras le duele más Y le molesta más Entonces No tengo nada en contra de ella No la veo como farandulera porque es muy No se arriesga ¿Me entiendes? Cuando siente una cámara sola de frente a ella se pone nerviosa Entonces es bueno más o menos que trabaje quizás como ella está en el mañanero ahora que es más como más tranquila Y hay más temas Más temas y todo eso No tengo nada en contra de ella pero no ni me pasa por la mente Metas ¿Qué tienes en este año? ¿Qué sí meto? Metas Dios mío yo dije ¿Qué pregunta es esta? Mira Siento otra gente aquí porque yo no meto ¿Que no metes qué? No mi amor nunca he metido ¿Eh? Meten A poco Que sí pero meten Sí Sí también ¿Entonces? No pero yo pensé que era de que tú me estabas hablando No amor Ah no porque yo te iba a hacer el top 5 de figuras No 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 ¿Qué sí? No Inicio Juega hasta la serie de perras Ay amor Dame ese view Dame ese view que es el título Mi vida si voy a dar ese view de la seguridad que no hay en tu canal maldita Abro uno mío y menciono que el listado no son solamente 5 ¿Eh? Ese listado van esas manos los pies la mano tuya y todo ¿Hay muchas mujeres metiendo? Eh creo que sí Creo porque uno se entera de cosas pero imagínate como yo nunca lo he hecho nunca lo nada me da lo mismo Ok Todo el mundo que quiera meter que meta Y que saque Y que saque Eh Hace dos años me hiciste una entrevista espectacular en tu canal de YouTube Siempre he sido pro a empoderarte Y lo haces maravilloso Paraste Sí Puedes retomarlo ¿Te gustaría un programa tú siendo el hilo conductor con tu staff o te gustaría quedarte más como staff porque entiendes que es más cómodo ¿Cómo tú te visualizas? No, mira Eh Lo del canal de YouTube lo tengo hago de vez en cuando entrevistas No lo veo quizás como una fuente de negocio de ganar dinero full porque me fijo en ti me fijo en Santiago Matías me fijo en muchas figuras que tienen que son dueños de su plataforma y se están volviendo locos por el asunto de crear por el asunto de tener un equipo por todo eso ¿Me entiendes? No, mi vida porque tú creas tú ganas y tienes que pagar pero pagas ganas entonces a mí si me gustaría si voy a trabajar sería como televisión ¿Me entiendes? Me gustaría un programa de fin de semana presentando artista o con una figura o un programa en la mañana porque lo que yo persigo con este personaje no es quizás tengo toda mi vida haciendo farándula pero yo te animo actividades yo te presento esto yo he sido imagen de marcas yo he tratado de de ser todo lo contrario hacer entrevistas duras claro he tratado de ser todo lo contrario a lo que es un hombre con peluca que solamente hace quizás show no mi vida yo quiero si voy a trabajar algo sería para televisión no para YouTube ok así que piénsalo metemos un programa tuyo los fines de semana me encanta de pito a pito fácilmente te lo ay Dios los views ah no pero un programa de televisión mira que yo no le tengo miedo a la cámara no mi vida un programa de televisión y te sería bueno entonces salimos presentamos a un artista tener público y todo esto un divertido con Hochi con Jessica y conmigo dime niña vamos a organizarlo vamos a organizarlo ok dale si va me entiendes mi vida y eso tú puedes entrar telemicro todavía claro yo salí por la puerta de adelante habla con Gomedía habla con Gomedía y dile Gomedía y ve mi amiga y ve mi amiga me cree siempre oye mi atención al público comenten aquí abajo mi vida si usted le gustaría hacerle la competencia a Hochi a Robertico lo domingo lo domingo vamos a darle si eres perra veamos lo hacemos porque nosotros vas a ganar todo tú prefieres eso con sueldo claro que sí yo no trabajo por sueldo entonces te paga mi vida óyeme una cosa yo todo el mundo sabe tengo mucho tiempo trabajando en los dueños del circo en los dueños del circo nadie cobra un sueldo prefiero buscarme mis comerciales buscarme mis producciones que estar trabajando por 30 mil pesos ¿me entiendes? donde brea lo mismo donde Wilson es el único que trabajo por un sueldo y es porque trabajo dos días a la semana y me paga muy bien sigue metiendo manos donde Wilson no lo deje solo no 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 y aunque Wilson se llene la boca de decir que él es la plataforma si él fuera la plataforma lo hiciera solo pero hasta que él me siga pagando mi dinero me siga dando el puesto que yo me merezco ok que no es que te lo estoy pidiendo es que me lo merezco entonces yo sigo trabajando cuando me trate mal cuando me sienta incómodo ya hecho hasta ahí vamos a organizar ese proyecto mi vida entonces hay que buscar nombres imagínate con bailarines tan can tan can tan can tan can instale mi amor ahí Jessica Pereira señores muy buenas tardes bienvenido al programa número uno de los fines de semana esto es de pito no hay que buscarle de pito a pito no 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 porque hay que buscarle una cosa sí mi amor la clembrera es que va a montar todo la clembrera dura amor y me temo entonces mi amor pero claro claro porque eso mi amor es tú sabes que hay que hacer te busca todo y nos ayuda a buscar los anuncios el niño divino reparte pero fácilmente mi amor quiere estar en el medio presentando con nosotras sería de pito a pito a pito pito a pito y pitico pito te quiero mucho estoy orgullosa de ti he visto tu desarrollo no te quería tocar ningún tema personal pero siempre me gusta alabarte en el sentido de que sé lo gran ser humano que eres lo gran hijo que eres que serás siempre lo buen compañero aunque algunas mujeres te digan tus cosas pero el problema de ellas fíjate una cosa quizás muchas de las muchachas en la actualidad dicen que la pitoniza es muy fuerte que la pitoniza es esto pero cuando yo escucho a una Pamela Sued decir me encanta el trabajo de la pitoniza yo digo bien cuando yo escucho a una Miralba Ruiz escribirme por día y decirme pito me encanta tu trabajo yo digo yes cuando yo escucho a una Jessica Pereira decir pitoniza me gusta lo que tú haces yo digo estoy haciendo bien mi trabajo porque es el público y las figuras del medio que me interesan que me digan que les gusta mi trabajo a mí no me interesa que Caro Brito me diga que me gusta mi trabajo que Verónica que Irina que todo el que yo le caigo mal me diga ay pitoniza me importa ok me importa sigue alabándome sigue será siempre reina de la farándula amor te quiero ay gracias amor por ese proyecto que viene mi vida hay que buscarle el nombre porque me gusta de pito a pito pero hay que meter la palabra Jessica por algún lado vamos a armarlo claro porque porque está chulo señora a nivel internacional una drag queen vamos a decir en Los Ángeles está RuPaul RuPaul es a nivel internacional es millonaria en Puerto Rico hay un personaje hay drag queen que pueden ser presentadores de televisión y ten la seguridad que van a generar más que muchas mujeres del medio tú sabes que si yo creo que te hubieran metido tonight por la noche ¿cómo se llama la cosa nueva? too much hubiera sido muy inteligente es que yo mira sí pero no sé pero ya no ha sido la idea amor no la hacemos nosotros no 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 pero que también ahí esas dos no van a durar mucho ¿cuál? la beba y Gaby la beba es muy intensa amor oíste si tú te puedes yo trabajé con la beba también trabaja con la beba en la opción 13.0 no trabaja con la beba la beba es intensa si tú te pones a ver los programas que han pasado la beba más en cuera que la misma Gaby y es demasiado bullosa demasiado histriónica y Gaby mi amor también entonces ya tú sabes vamos a suponer que tú eres la beba y yo soy Gaby vamos a cerrar el programa la más vieja yo la más vieja la más bullosa ok yo sería la beba ok yo soy Gaby y tú la Gaby vamos a cerrar el programa dale ay vamos a pararnos Dios mío que van a dar los trabajes ok pero hay que cerrarlo como vamos a cerrar nuestro show ok ¿quién que soy yo? la Gaby la Gaby no more la Gaby soy yo la vieja eres tú que eres la beba y atención al público no es la beba anteriormente se le decía la beba pero en Venezuela no sé como que el la significa como como muy como común no ahora el beba roja no es la no es la no se le puede decir porque despectivo no es de que despectivo entonces es beba roja ok pues yo soy beba y tú eres la Gaby ok la Gaby sí en el caso de la Gaby también ok señores gracias por la sintonía esta noche nos reportamos de nuevo el próximo domingo ahora no tú tienes que seguir hablando mucho mucho y yo tratando de meterme y tú habla bla 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 ok es que tú eres la beba es que tú eres la beba amor y yo soy Gaby señores gracias por la sintonía esta noche nos vemos el próximo domingo de 8 a 9 a 10 de noche recordarles Gaby que de nuevo tienes que seguir en las redes sociales como arroba tu mocho pero maldita pero párate quiero que tú te creas mi amor yo óyeme yo hice que votaran a Nayoni y a Karoli para quedarme con este proyecto y tú me vas a dar maldita beba roja mira soy la beba mira como voy a cerrar y yo soy Gaby mira como voy a cerrar esto no se cae ay como Gaby ay pero tú estás muy creativo Gaby te veo lenta Gaby es que Gaby es así ahora termina esto ya ya terminó sí pero a mí no me gustaría ser Gaby no prefiero beba prefiero beba no porque la beba es más profesional que Gaby chismosa las dos no maricón pero me gusta más como la forma de la beba porque Gaby es tan sin gira y tan ay ser amen ay por todo eso es muy ay bye Gracias por ver el video.